Después de haberme brindado la dicha de tu presencia Querida te has marchado, uniendo mi alma en olor Mi corazón destrozado, suspirando esta tu ausencia Porque te amé con vemencia, me niegas hoy tu calor Sabrás que tras tu partida, añorándote he vivido Y olvidarte no he podido, vuelve, vuelve mi vida Por tantas penas sufridas, quiero recobrar la calma Vuelve querida del alma, alegrar a mi pobre vida Por tantas penas sufridas, quiero recobrar la calma Vuelve querida del alma, alegrar a mi pobre vida Por tantas penas sufridas, quiero recobrar la calma